Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado, afirmó Emiliano Zapata, defensor del agraísmo y revolucionario mexicano. La esclavitud es la forma involuntaria de servidumbre humana que se ha perpetuado desde la antigüedad y que actualmente, gracias al aval de los derechos humanos, se han postulado nuevas formas de pensar. Sin embargo, no ha dejado de ser un problema en nuestra sociedad. Bienvenidos a un nuevo Ciencia Fresca. De acuerdo con la UALC, Free Foundation, México y Colombia son los países de América Latina que actualmente tienen más personas en condiciones de esclavitud moderna. Para ello, nos encontramos con el profesor de Historia, Alfonso Múnera. Profe, ¿considera que somos esclavos modernos? Bueno, no tanto como que somos esclavos modernos, pero sí creo que hay, como lo dije en mi charla, creo que hay manifestaciones evidentes de lo que pudiéramos llamar esclavitud moderna. Es decir, hay muchos temas que tienen que ver con la manera como se practica todavía en muchas casas el servicio doméstico. Hay temas que tienen que ver con la llamada trata de blancas, o sea, el tema de la prostitución, trabajos, bueno, lo que se ha dicho y redicho de los temas de cómo los grupos ilegales violentos, captan jóvenes, ¿verdad?, a los que obligan a participar en sus actividades, en fin, indudablemente, indudablemente que hay una práctica muy frecuente de esto que podemos llamar esclavitud moderna, que además, bueno, claro, tiene sus antecedentes allá en la época colonial. A continuación nos encontramos con el director del programa de Historia, el profesor Roycer Flores. Profesor, ¿qué papel juega la Costa Caribe en este proceso de emancipación de los rasgos que todavía se conservan de la esclavitud? Pues, como es sabido, Cartagena fue durante el siglo XVII el principal puerto negrero del país. Eso marcó, de alguna manera, la dinámica de la sociedad que se construye en la costa caribe colombiana. Inclusive, a pesar de que la esclavitud fue abolida a mediados del siglo XIX, aún en el siglo XXI siguen existiendo ciertos rezagos en la estructura económica de Cartagena, en la forma del lenguaje, ciertos racismos. Por ejemplo, cuando uno habla del nivel de pobreza de Cartagena, inevitablemente se da cuenta de que buena parte de esa población es afrodescendiente, la que vive mayormente en la pobreza. Pero también en la forma como ahora los cartageneros. Cotidianamente, usualmente, utilizan expresiones que hacen alusión a ese racismo. Entonces, son rezagos que han quedado de ese proceso histórico que fue la esclavitud y que, de alguna manera, ha definido parte de la historia de la ciudad de Cartagena. Y desde nuestra individualidad, porque es muy lindo hablar de cómo poder no tener este tipo de racos y presencia de esto en nuestra cotidianidad. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra individualidad, desde nuestra casa, para poder empezar a eliminar todo esto? Yo creo que en los últimos 20 años ha habido un proceso de aceptación de la identidad de los cartageneros. Usualmente, el cartagenero no se identificaba como negro. Pero, actualmente, uno se da cuenta que hay un proceso de aceptación. Por ejemplo, tú lo ves en las experiencias de las chicas y los chicos que ya no se mandan a alisar el cabello, sino que aceptan el afro tal cual como es. Eso es una muestra de que algo está cambiando en la ciudad. Y eso es un indicativo positivo que muestra que algo está cambiando en la ciudad. Pero también hay una actitud de denuncia de la gente de Cartagena, que ya no transgrede con la discriminación. Y eso es algo muy positivo para los habitantes de la ciudad. El primer mecanismo de resistencia que estamos obligados a tomar es apropiarnos de nuestras manifestaciones culturales. Es apropiarnos de nuestra identidad étnica, histórica y cultural. Tanto como individuos en el Caribe, en Cartagena, en la comunidad palenquera, en la comunidad raizal, como la sociedad en general, en tanto reconocer el aporte y la herencia que hay en cada una de nuestras prácticas, de nuestras manifestaciones. Es decir, el Caribe está impregnado de la herencia africana y afrodescendiente. Colores, olores, sabores, sonidos, formas, dan cuenta de los roles fundamentales que jugaron nuestros ancestros en la construcción de la sociedad y de la nacionalidad. Profe, pero ¿cómo lograr hacerse cargo de esa identidad y de estimarla sobre todo? Pues hay que hacerlo en los diferentes planos. Un primer plano es el plano formal y es que nuestras instituciones educativas tienen que apropiar estos elementos, tienen que ser parte del currículo, en la misma medida en que nuestras instituciones de educación superior deben reconocer y hacer una acción positiva construyendo cátedras, optativas, cursos, seminarios que den cuenta de esta realidad. Pero en esa misma medida el Estado está en la obligación de habilitar los espacios suficientes y necesarios para que la participación de representantes, delegados, delegadas de comunidades afrodescendientes se den condiciones de equidad. En la misma forma que la restitución y reconocimiento de los derechos a que estas comunidades tienen derecho. Por todo lo anterior, hemos visto como ciertos rasgos de la esclavitud aún se mantienen en nuestra actualidad. Por ello, es necesario cuestionarnos qué actitudes estamos teniendo frente a ciertas situaciones de la vida para así saber qué sociedad y sobre todo qué país estamos construyendo. Esto fue un nuevo capítulo para Ciencia Fresca.